qué tal gente cómo están espero que anden muy bien sean ustedes bienvenidos a fan aromático hoy tenemos una reseña bastante especial porque estamos en república dominicana ya he subido algunas historias en la cuenta de instagram donde pueden seguirme y ver algunas cositas extra la perfumería hoy vamos con una reseña común una reseña tradicional pero muy especial para mí porque es ideal para estos climas un poquito más caribeños el día de hoy voy a presentar a este duco cotier de la casa de jake salty así que si quieren ver la reseña completa de esta fragancia y de qué trata por favor los invito a que se queden y bueno estoy un poquito incómodo para grabar pero creo que es la mejor toma o la mejor escena que uno puede hacer estando acá en la playa no quería ir más a la parte de la playa por el tema del ruido del viento y de las olas que se complicaba un poco ya hicimos el testeo así que acá les traigo la reseña de este este duco cotier de la casa de jake salty una fragancia que no es de las mejores o más conocidas por ahí lo que sí es una fragancia que está bastante buena es muy linda un perfume que obviamente de tu poco tiene en francés significa lo que es el verano del cocotero que es el árbol en donde o la planta mejor llamada en donde sale el coco que es una de las frutas más tropicales que existe a día de hoy para la playa y todo eso es una fragancia bastante buena porque es una fragancia o de parfum concentración 100 mililitros esta la caja está bastante buena ustedes pueden ver tiene algunas cositas algunos sellos bastante bueno ahora vamos a ir con el perfume pero quiero hacerlo lo más prolijo posible y luego tenemos acá lo que viene el encofrado con el perfume voy a estar dejando la caja a un lado obviamente no tengo blotter para probar voy a probar lo que es en piel en brazo para que no tengamos ningún percance con el blotter como pueden ver la verdad la cajita bastante bueno lo que tiene en particular está este frasco lo que me gusta a mí por lo menos es el tema del atomizador y de la lo que viene siendo el frasquito que encastra bastante bien y es un frasco de imam otra de las cosas es que es de la colección saint berth que aparece por acá que es una colección mucho más veraniega igual de todas maneras jake salty hace fragancia bastante veraniegas es un perfume bastante lindo bastante bueno y vamos a atomizar lo porque es un perfume que vale totalmente la pena conocerlo la verdad que este perfume está muy bueno lanzado en el hace muy poquito año 2022 hace dos años atrás casi a fines del 2022 una fragancia muy veraniega muy tropical en donde prevalece muchísimo esta nota de coco pero es un poco no simple no llano no es un poco común y tradicional es un perfume que en las notas de salida apreciamos muchísimo la instancia este de coco como un aceite muy natural la verdad que está muy bueno pero acompañado con una parte cítrica de bergamota tiene algo un poquito particular pero la nota de coco es como que predomina mucho más en toda la francia y sobre todo en su salida en las notas de corazón ya vamos a sentir algo especial algo floral un poquito más como si fuese a bronceador porque porque tenemos la nota de hilán hilán acompañada con jazmín y notas un poquito más marinas acuáticas que le dan como este toque un poquito asalado como arena la verdad que está muy bueno en ese sentido y después tenemos en las notas de fondo obviamente ya muchas notas pero en particular tenemos una parte bastante cremosa que se la debemos obviamente a la nota de crema acompañado a la vainilla un poco a la batonca lo que me gusta mucho a mí de esta parte de crema vainilla y abatoncas que tampoco están en palagosa sino que acompaña más bien a esta parte de un zona de la nota de coco y lo hace un poquito más especial y no tan limpio y tan llano como es la nota de coco y luego tenemos el cipriol y por otro lado tenemos la parte por lo menos a mí que yo lo entiendo como ámbar gris un poquito más metálico apenas un poquito apenas sucio pero es una fragancia en general que predomina muchísimo más esta parte de coco esta parte dulce esta parte un poquito más gourmand pero sigue siendo el coco un poquito más protagonista en toda la conversión o la composición aromática un perfume muy bueno un perfume que lo positivo esta fragancia es que me dura bastante en piel un perfume que me está durando unas 6 a 7 horitas en piel aproximadamente la primera hora y media dos horas bastante bien por encima del metro metro y medio hasta inclusive es una fragancia que después empieza a reducir y obviamente después la segunda hora se torna algo un poquito más unipersonal una burbuja que se siente bastante que cuando uno se pasa luego de la tercera cuarta hora de aplicación se percibe obviamente este adn un poquito más de coco ya más dulzón es como que empieza a secarse mucho más dulzón siento que si a pesar de las notas y la descripción que he dicho es un perfume bastante lineal no hay muchos cambios de ruptura en la composición aromática si lo que se siente bastante ese es el coco predominante y luego un poquito más dulce un perfume ideal bajo mi opinión para los climas cálidos lo que es la primavera lo que es el verano y además otra de las cosas que a mí en particularmente me gusta es que es un perfume no sólo unisex sino que bastante descontracturado sea es un perfume que lo puedes usar tanto casual semiformal y formal para mí se inclina mucho más a lo casual a esto clima caribeño pero está bueno está muy bueno porque es un perfume que no queda mal si tenés alguna boda durante lo que es el día si tenés alguna reunión durante el día un perfume que no es para nada a pesar de que tengan bar gris no es para nada molesto es un perfume que genera cumplidos un perfume que llama la atención y además también otra de las cosas y versatilidad que tiene esta fragancia que ya hablamos que se puede utilizar para el día más que para la noche pero se puede utilizar igual y es un perfume también para todas las edades yo no creo que sea un perfume súper adulto va desde una persona de 16 y 17 años en adelante me parece que es una fragancia muy buena playera que genera cumplidos unisex como ya dije es muy versátil en ese sentido la verdad que está muy buena la fragancia no no te va a atosigar esta esta nota de coco está bien equilibrada tampoco las notas dulces muy bien equilibrada una muy buena fragancia como ya digo eso de parfum dura bastante proyecta bien no hay quejas con eso de la fragancia vamos a los puntos positivos y puntos negativos de esta fragancia para comenzar el tema de los puntos positivos creo que uno de los puntos que destaca muchísimo es la forma natural en dentro de la composición aromática es una fragancia que literalmente te va a parecer única porque la composición aromática parece un coco súper natural súper dulce muy rico muy bien creado muy bien elaborado y como ya digo tiene esos toques que vas a sentir un poco bronceador un poco a la parte salada y te va a parecer bastante único auténtico aunque obviamente te vas a dar cuenta que es un perfume de coco pero muy bien hecho el tema la duración también es bueno perfumes así suelen durar aproximadamente unas 34 horitas no más de eso sin embargo es una fragancia que te acompaña por lo menos unas 6 a 7 horitas seguro en piel yo no atomizaría mucho más la verdad que es una fragancia que va bastante bien otro de los puntos positivos para mí tiene un adn especial es un adn super playero es un perfume súper versátil en todos los aspectos que uno lo quiera analizar ya son puntos positivos pero también tiene esta fragancia puntos negativos para mí es una fragancia poco conocida jake solt es una casa muy poco conocida tiene muy buenas fragancias muy buenas alternativas bajo mi opinión 0 conocidas aún así creo que sacando ese punto negativo también por ahí puede ser el tema del precio una fragancia que cuesta aproximadamente unos 160 170 dólares eso es lo que vale esta fragancia que en argentina se consigue bueno estamos en república dominicana pero en argentina se consigue y a nivel internacional no la he visto en muchos lados pero creo que es una es una casa a tener en cuenta muchos de los perfumes también tengo cubata en la colección es muy buena una fragancia licorada pero en particular esta fragancia creo que por ahí es de las dentro de las casas de jake solt y una de las más por ahí populares son más conocidas más habladas también en foros y en redes así que si pueden echarse esta fragancia en tratar de conseguir la doler la verdad que les va a dejar una muy buena impresión por lo menos a mí me encantó del primer olfato y a día de hoy también por eso les vengo a recomendar este jake solt y de la casa mejor dicho este de tu cocotier de la casa de jay sol de un perfume muy bueno muy tropical y que le eche en el ojo pruebelo pero está bastante bueno y va a generar muchísimos cumplidos así que bueno gente hasta que ha terminado esta reseña un poquito más especial pronto se vendrá otra reseña también especial típico para la playa caribe así que no se pierdan la próxima reseña y va a haber bastante buena y lo quería hacer en este ambiente porque está bastante lindo la playa la gente a mí me encanta así que bueno como ya dije si les ha gustado primero si tiene algún comentario que hacerme por esta fragancia por la casa o por algo en particular déjenme saber todo como siempre en la casilla de comentarios también agradecería muchísimo que si les ha gustado este vídeo este formato de vídeo por favor le dejen un like que se suscriban al canal si es que no están suscritos y que activen la campanita para que les llegue las notificaciones de próximos vídeos también voy a estar dejando como siempre en la descripción del vídeo mis redes sociales para que vayan a ver mucho más contenido gente muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego